También las personas con discapacidad tienen la necesidad de contar con un trabajo que les permita ofrecer una vida digna a sus familias, motivo por el cual se creó el Empleatón, una feria de empleo en el que se ofertarán al menos 200 vacantes para adultos mayores y personas con discapacidad. Cerca del 18% de la población en Coahuila enfrenta algún tipo de discapacidad y buena parte de ellos tuvieron que distanciarse del mercado laboral a consecuencia de las propias restricciones implementadas por la contingencia sanitaria. Para contrarrestar este efecto, el próximo viernes 22 de octubre desde las 9 horas en las instalaciones del CRIT Coahuila se sostendrá esta feria resultado de la coordinación de este centro de rehabilitación así como del gobierno municipal y estatal mediante la Secretaría del Trabajo. Muchos empleos se perdieron durante este año y medio, casi dos de la pandemia, detectando que es una gran necesidad y siempre lo será el tener un empleo digno, un empleo que nos permita sentirnos útiles y además poder llevar a nuestra casa parte del sustento. Son al menos 14 las empresas participantes con más de 200 vacantes para personas con discapacidad. Se trata de firmas como Grupo Antolín Saltillo, Bimbo, BorgWarner, Turk, Soriana, entre otras, quienes ofrecen sueldos para operarios y empleados desde los 8 mil pesos y para profesionistas el promedio es de 15 mil pesos. No hay ningún programa social que sustituya al empleo, el empleo dignifica, el empleo fortifica a las familias, en torno al empleo se construye un pedido social más fuerte y en torno al empleo se brindan mayores oportunidades para nuestra gente. Desde las 200 vacantes ofertadas en la feria se cuenta con alternativas que pueden desarrollar personas con discapacidad motriz, débiles visuales y con discapacidad auditiva. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Edith Mendoza.